Bienvenidos a todos, hoy estoy acá en un camión de mudanza Ahora estamos doblando, por eso estoy bien apretado de acá Estamos como a 10 minutos del McDonald's más cercano Cuando lleguemos al McDonald's vamos a estar subiendo unas cajitas felices de acá Y después vamos a estar saliendo de repartir por la calle ¿Por qué van un camión? Porque bueno, nada, la onda es que vamos a agarrar Bastantes cajitas felices Entonces tipo, tenemos que... ¿De qué se ríen, boludo? Dale, estamos en un camión, ¿eh? ¿Cuántos niños te vas a robar? No me voy a robar ningún niño, gente Están estacionando el camión, muchachos Ahora vamos a empezar a hacer todo lo que es cargar todas las cajitas felices acá adentro Ah, bueno, estamos en el medio de la ciudad Bueno, muchachos, nada Vamos a arrancar a subir ahora las cajitas felices No sé ni de dónde estamos Increíble, son una banda No sé cómo vamos a hacer para repartir todo, pero bueno, vamos a ver qué onda Bueno, estamos Unboxing épico, muchachos En cada cajita feliz Hay nada más y nada menos que un juguete random Así que nada Todo atar bastante fiel Tomá, tú te querés ¿Quierés? Eh, gracias Te lo regalo, amigo Eh, gracias ¿Sentiste culpable que le acabé de sacar un juguete a un niño? No, no, devolvélo, amigo No, 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 es tuyo Pero le sacaste un juguete a un niño Pero yo no quería sacar un juguete a un niño Ahora se lo sacaste, Tomá Bueno, gracias, creo, lo sé Imaginá que los para la poli ¿Y qué nos pueden decir? ¿Nos puede decir algo la policía por estar acá? Pero igual sería tipo épico Que de la nada nos pare la policía Y se encuentra literalmente con cinco personas Dentro de un camión de mudanza Y una banda de cajitas felices Rarísimo 24 horas en la cárcel Y no estaría mal Ey, sería un buen 24 horas O sea, pero la onda sería tipo organizarlo, ¿no? Que me metan a la cárcel Y estaré streameando ahí en la cárcel ¡Wow! ¡Uh! Hay una banda de gente Va, va a ser un quilombo Muchachos, ¿están preparados para el quilombo? Cuando empecemos a repartir la gente Va a llegar sola Muy probablemente Acuérdense de lo que digo Tipo, yo voy a arrancar a repartir alguna que otra caja Y de la nada va a empezar a llegar gente Mirá, por ejemplo La verdad que viene un pibe Viene un pibito Vamos a hacer una entrevista Hola, amigo Bueno, ¿todo bien? Hola ¿Todo bien? Gracias Te quiero regalar esto para vos Gracias De nada Gracias ¿Sí, verdad? Sí, ¿todo bien? ¿Quieren una cajita feliz? Bueno, lo vemos Una para vos Bueno, a ver Podemos organizarnos un poco Todos quieren una cajita feliz acá Una para vos Muchas gracias De nada Una para vos Gracias Estamos empezando a rodear bastante rápido Eso, buena Eso 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 Ya me suscribí ¿Suscribiste? Bien, bien ¿Estás con vergonza? Che, hay un olor a garrapiñadas Estoy cagando nada por encima Paulina Toma, para vos ¿Cómo te llamás? Mateo Toma, Mateo Para vos Vine de Perú para conocer ¿En serio? Hubo en mí ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chica, pues dale Chica, Bren Andá, dale Toma, les voy a dar Una cajita feliz Una para vos ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Para vos? ¿Ya tenés? ¿Vos? ¿Tenés? ¿Tenés? ¿Tenés pero querés otra? Bueno, te la merecé por la honestidad Tengo esta que es el mío, siempre sucio, perdón Y este es el de Prince Muy bien ¿Muy bien, así de vos? No, la mandé a pintar La hicieron para mí, simple Tengo que pedir una firma ¿Sí? ¿Para unas amigas? Sí Ok Ahí va una ¿Lo vas a vender, no? ¿Lo vas a vender? De tráfico No Y de modo, un saludo para mi hermano ¿Cómo se llama tu hermana? Matías Matías Matías, te mando un saludo muy grande Acá estamos con tu hermana Gracias Sí, claro, Matías No, me compré te... Nah, capo Capo mal Me estaba acabando de hambre ¿Qué onda? Bien ¿Bien? Sí ¿Eso? Sí ¿Sos... para qué? César ¿César? Sí ¿Querés una cajita? No, no, para ganar Tomás, César Nos vemos Sorte Ahí estamos Muchas gracias Te lo agradezco un tono ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Sos el hombre araña? Tomás Esto es por ayudar a la ciudad Nos vamos a mover al camión Ahora nos vamos a acomodar en el camión Para hacerme vuelta a la pila ¡Dale! ¡Vamos a seguir! ¿Cómo va? ¿Se descontroló todo? ¿De la nada? Vamos a seguir Vamos a seguir un ratito más ¿Qué es un minibarquito? ¿Qué es un minibarquito? ¿Qué es un minibarquito? Es un minibarquito No sé si se alcanza a ver Que es un minibarquito Sí, y te traje una carta también Bueno, muchas gracias ¿Cómo te llamabas? Tobias ¿Quieres una cajita feliz? ¿Una para vos? Para un hermano ¿Para un hermano? Sí ¿Seguro que tener un hermano? Te lo juro, te lo juro Toda Eso es un amor Hola Hola ¿Cómo va? ¿Me podés firmar esto? Sí Nada más Una pulsera de micha que está dando Gracias ¿Me podés mandar un video a los primos? ¿A tus primos? Ok ¿Qué onda loco? Para los primos del pibe Que estamos acá Y tomen, les doy una cajita feliz Ahí está Nos vemos Suerte Chao, amigo ¿Cómo ves? Ahí va No sé si me la podés firmar Porque me olvidé traer algo para firmar Es un minibar Pero me olvidé traer algo para firmar Y el firmo con el delineador Muchas gracias ¿Tenés para firmar? No Te doy labial Labial Hola A ver Corta y pierce su libro ¿Cómo? Quedó río Original 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 Ahí viene más Ahí viene más Toma, amigo Y toma Eso Nos vemos Eso Ahí va Arriba ¿Subimos? ¿Cenamos? Me encerraron, gente Es que no estábamos preparados para tanto Deberíamos ir a un lugar como más abierto o algo así, ¿no? Como para ir caminando y dando ¿Y cómo lo viste? ¿Vos por un momento tenías miedo a que...? Cuando te moviste de allá para acá, ahí tuve miedo Ahí había mucha gente Excelente gente ¿Preparados para el IRL Calle Matutino? ¿Dónde estamos? Increíble Vamos a caminar Ahí vamos ¿Te pusieron la verdad? Sí 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 Gracias La verdad que nada Venimos acá porque hubo un accidente a la mañana Se encuentra acá el señor accidentado Yo no me accidenté Sí, amigo Una cajita feliz Toma Chachos, ¿alguno quiere una cajita feliz? Sí, amigo ¿Cajita feliz? Uy, ahí va, que salimos acá Quiero ¡Eeeh! ¡Una para mi hermano! ¡Ahí estamos! ¡Uy, ese está buenísimo! ¿Qué onda, amigo? ¿Querés una cajita feliz? No ¿Sí? ¡Está cosita feliz! ¡Está cosita feliz! ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Sabéis que estoy en stream y estoy buscándote hace una hora más o menos, dije? Stream, stream Stream, stream Stream del stream, del stream El stream, del stream Es como el rock stage ¡Prim! ¿Nos podés hacer una foto con vos? Sí, doy o está Gracias Eh, nos vemos Gracias Bueno, chicos, gracias Estuvo mejor que el parque Me gustó más Bueno, gente Vamos a hacer el último drop Vamos a ir a algún lado A dejar bastantes ¿Llegamos? Vamos, vamos para allá Y metemos todo ¡Hola! ¿Qué onda? Me empezaron a entrar comida Porque dije que tenía hambre Esos son cabros Bueno, yo creo que vamos a dejar Acá hay una banda de piquitos Y vamos a dejar una banda de cajitas felices ahí Sí, yo creo La curiosidad Me desmata Y no aguanto Vale Che, está increíble Igual que onda, boludo Es el mejor parque que vi en mi vida Dejamos acá Muchachos Aquí tienen cajitas felices Para todos Intenten compartir, por favor Para hermanos Para... ¿Vos me ves? Gracias por verme Un poquito más grande Un poquito más grande la verdad ¿Usted quién es? Yo... Yo soy Iván Me conocen como Sprint en YouTube ¿Conocés YouTube? Creo que vi una persona llamada Sprint no sé cuánto ¿Veo que vi una cajita feliz? Mr. Beast Mr. Beast Yo parecía un video de Mr. Beast ¿En serio? Sí, representando a Argentina Pero perdí como un boludo ¿Qué opinás? Ay, no Me re fallé No, como que te fallé Me van a hacer firmar en un adendo ¿Esto es bueno o malo? Pará ¿Fue, no? Ya fue ¿Después pisar la zapa? ¿Qué? ¿Después pisar la zapa? ¿Por qué te tengo que pisar la zapa? Pisame la zapa ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor Gracias De nada Raro, eso... Macumba rara, ¿no? No, apocalipsis No, no, no Corre, corre, corre Gracias Chau, nos vemos Misión cumplida Terminamos Quedaron unas cuantas Que estas las vamos a repartir igual off stream Así que nada, muchachos Chau gente Nos vemos Éxitos totales Adiós Hasta la próxima